Me enseñaste papá El valor de la vida Me enseñaste a luchar Por lo que yo más quería Te quiero agradecer El amor que me viste Y yo sé muy bien Lo mucho que sufriste Yo te quiero explicar Que te amo papá Me alcanza la vida Para agradecerte el amor Que me da Y te quiero explicar Que te amo papá Que pase lo que pase A tu lado quiero estar Papá Quiero agradecer Por las cosas sencillas Ese tiempo de amor Y tus tiernas caricias Yo te quiero explicar Que te amo papá Que te amo papá Que me alcanza la vida Para agradecerte el amor Que me da Y te quiero explicar Y te quiero explicar Que te amo papá Que te amo papá Que pase lo que pase A tu lado quiero estar A tu lado quiero estar Papá Te amo papá Por las cosas sencillas Y te quiero explicar Gracias.